Bienvenidos al podcast de actualidad del día 18 de septiembre del año 2024. No voy a deciros lo que ha pasado, mejor vamos a preguntarnos qué no ha pasado. Han ocurrido tantas cosas que voy a tener que leer los titulares porque me es imposible memorizar todo lo que ha ocurrido hoy. Tenemos novedades sobre el hermano de Sánchez que ha asegurado su trabajo hasta el año 2026, todo esto en plena investigación. Es increíble el descaro con el que actúan, es increíble la cara tan dura que tienen. No solo él, Barrabés en la misma línea. Barrabés imparte un nuevo curso para deportistas subvencionado con 4 millones en pleno caso Begoña. Recordad que Barrabés también está imputado, no solo Begoña. Hacen lo que les da la gana. Ábalos también nos da novedades, en este caso revelándose contra la expulsión del PSOE y ahora dice que ya no quiere estar en el grupo mixto, ahora quiere volver al PSOE y alega que como no hay pruebas contra él, me he reído, reconozco que me he reído mientras preparaba el programa, que le tienen que readmitir. Por otra parte, Vox lanza una batería de preguntas sobre información publicada en medios sobre el podcast de Begoña. Recordad que veíamos recientemente que Begoña paralizó los servicios de Radio Nacional de España, toda una planta para grabar un podcast que después se emplearía para su cátedra. Por otra parte, hay un artículo de Voz Populi. Begoña, el hermano de Sánchez y Coldo, los casos bajo tutela de la directora de la Guardia Civil, nombrada por Marlaska, es decir, Marlaska tiene intención de asaltar la UCO para que de esta forma no continúen con las pesquisas que afectan al PSOE. No es lo único que tenemos que ver de Begoña. El PSOE se negó a regular el papel de Begoña al negociar con su mar su plan de acción por la democracia, es decir, le ocultaron a su socio que motivaba esta ley para asaltar los medios, que es evidente que la razón por la que se crea es que no se hable de los escándalos de toda esta gente. Juristas cuestionan la reforma del Código Penal, es farfolla para ocultar la medida de financiación de medios. Por otra parte, vamos a hablar de Madrid Central. ¿Puede circular un coche sin etiqueta? ¿Siguen multando las cámaras? Recordad que recientemente han anulado Madrid Central por considerar que era una medida clasista que dividía en función de la renta gracias a una denuncia interpuesta por Vox. Y por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid ha impuesto más de 1,7 millones de multas por acceder a las zonas de bajas emisiones. Es decir, que la medida era recaudatoria, además de parte de esa Agenda 2030 que suscribe el Partido Popular, en este caso ejecutado por Almeida exactamente igual que el PSOE o que Los Verdes de Sumar, que englobaría a Más Madrid también. El Ayuntamiento de Madrid no anulará las multas impuestas al no ser firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Con eso cerraríamos el bloque de Madrid Central. El Gobierno, con menos apoyos, presenta el mayor plan de involución democrática. Hablaremos de todas las medidas liberticidas que está adoptando este Gobierno. Los buscas de Hezbollah, que estallaron, llevaban explosivos. Parece ser que contrataban con una empresa taiwanesa, pero que producía parte de la producción en un país europeo, probablemente Hungría, y que Israel introdujo explosivos en los buscas porque dejaron de emplear móviles porque tenían geolocalización. En otro orden de cosas, el Gobierno ningunea a Borrell, con tal de ensalzar el nombramiento de Teresa Rivera en Bruselas. El PP tratará de frenar la elección de Rivera por conflicto de intereses con su marido, que es consejero del CNMV. Y en materia de economía, el plan de Draghi fracasará, más vodka para una Unión Europea alcohólica. Nos escribirá... Perdón, lo leeremos, no lo escribiremos. Del blog personal de Daniel Lacalle. Y el Gobierno autoriza la entrada de BlackRock en Naturgy. De esta manera, el Gobierno apoyará a esta multinacional, que es el mayor fondo de inversiones, que financia cosas terroríficas, como, bueno, toda la Agenda 2030. A entrar en España ya estuvieron celebrando que entraban en Madrid. Es una multinacional que compra fondos buitre, que va metiendo ideología en todas partes, allá donde invierte, por ejemplo, en Disney, impone la Agenda Woke. Una multinacional que además la lleva, creo que se llama Larry Flink, y que es un miembro del Partido Demócrata. Y finalmente, el AIREF advierte de que el control de la deuda exigirá un ajuste de 50.000 millones de euros. Como veis, una barbaridad de noticias, un torrente de noticias. Se puede decir que hoy ha sido uno de los días más movidos de este año, no de lo que va de mes, de este año. Es una locura la cantidad de noticias que hay hoy. El hermano de Sánchez asegura su trabajo hasta 2026, firma el contrato de nuevas óperas por 395.000 euros. Recordad que el proyecto Opera Joven contó con un presupuesto de 130.000 euros y no consiguió recuperar lo que costó, y ahora le dan el triple de dinero por bien portado. Y además el triple. 130.000 por 3, 390.000. Y le sobran 5.000 de diferencia. Esto es increíble. En cualquier empresa, provoca las pérdidas que provocó este hombre, a ver qué te dicen. Te van a dar una palmada, pero en el culo para echarte de allí. La Diputación de Badajoz acaba de firmar el contrato que dará suficiente carga de trabajo a la Oficina de Artes Escénicas de David Sánchez. La firma supone la puesta en marcha del proceso de producción de una ópera para este mismo 2024, que deberá ser estrenada en los próximos meses. Ese mismo título, bajo la dirección del hermano de Sánchez, se repetirá en 2025 en una gira aún por definir y que podría llevar la producción a Portugal, donde reside David Sánchez. Os recuerdo que el contrato no recoge la figura de teletrabajar y que este hombre está en Elbas, Portugal, para pagar menos impuestos. Cerca de 400.000 euros de desembolso por parte de las arcas públicas. El pasado 13 de septiembre, el futuro laboral inmediato del hermano quedaba sellado gracias a la firma del expediente 3524 de la Diputación de Badajoz para la creación del programa Ópera Joven, es decir, el alma mater del puesto de alta dirección para el que la Diputación contrató a David Sánchez con este nuevo contrato firmado, simultáneamente a la reactivación de la causa judicial contra él, el hermano de Sánchez tendrá carga de trabajo suficiente para justificar su puesto al menos hasta 2026. Y lo mismo Barrabes, esta gente se siente impune, se creen que son intocables, ya está bien de reírse de los españoles de esta manera. En fin, y bueno, tenemos la culpa por nuestras tragaderas. Eso lo tengo más que claro. Con cualquier otro gobierno ya hubiesen ardido las calles, pero bueno, aquí tienen comprado a la Silvia, un hinchaburrondo que decir de los sindicatos, tienen colonizada la Fiscalía General, Tribunal Constitucional, el de cuentas, hacen lo que les dé la gana. Barrabes imparta un nuevo curso para deportistas subvencionado con 4 millones en pleno caso Begoña. Decid vosotros que vais a montar un curso, a ver qué subvención os dan. Os van a dar los buenos días, si eso. Luz se la escribe para Oquidiario. La Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración con la Asociación del Deporte Español, ha lanzado una nueva edición de un curso dirigido para formar digitalmente a los deportistas. Algo súper necesario, claro está. Recibió 4 millones de euros procedentes de fondos europeos concedidos a la ADESP a través del Ministerio de Cultura y esto lo gestionará la empresa Barrabes.biz, propiedad de Juan Carlos Barrabes. La primera edición del curso de extensión universitaria en competencias de digitalización, innovación y tecnología en el ecosistema del deporte se desarrolló entre el 6 de mayo y el 31 de julio. ¿Qué tiene que ver el deporte con la digitalización y cómo justificas que valga 4 millones de euros? Pues se justifica con que es amigo de Pedro Sánchez. Ábalos Meco Ábalos exige al PSOE que lo readmita como militante, alega que no existen pruebas contra él. De momento ya sabéis que se han llevado un pendrive del Ministerio de Transportes donde hay información de Ábalos sobre contratos que se hicieron con soluciones de gestión y que también se le quiere investigar por unas presuntas mordidas por parte de inmobiliarias valencianas. Pero bueno, según él no hay nada, pues no hay nada. Y por qué no hablar también de la figura Iéssica que parece ser que por acompañarle cobraba 1.500 euros y que le reclamaba también en concepto de no sé muy bien qué. Creo que eran 43.000 y que luego Dondalcina dijo que era un correo trampa para su mujer. Esto parece una película de humor, pero no, es la política española. Ya digo, yo si no fuese español, leería la prensa española para reírme. Como si soy español, pues leo la prensa española porque es mi trabajo y para indignarme y cabrearme. Ya no sé si reír o llorar. José Luis Ábalos ha solicitado por carta al PSOE que le readmitan el partido tras la suspensión cautelar como militante que le impuso Ferraz. Según explica el medio que publica la información, Ábalos relata en la carta que el expediente interno en su contra se abrió el 27 de febrero y que el 1 de marzo presentó una serie de pruebas para su defensa. Destaca que desde esa fecha el proceso ha estado completamente paralizado sin que el instructor se haya pronunciado sobre la admisión o rechazo de las pruebas solicitadas. Lo tiene su WhatsApp después de que se hayan llevado un pendrive con información nueva, pero bueno, habrá que creerle. De todas formas, hay que ver la desfachatez en el programa de Risto también, luego haciéndose el sorprendido, diciendo, me acabo de enterrar por la prensa de que estaban investigando a Coldo y le tenían alquilado un piso. Es increíble. Ábalos ha señalado que, aunque los estatutos y el reglamento no establecen un plazo determinado, la falta de precisión no debería permitir que la organización mantenga indefinidamente un expediente abierto con suspensión cautelar. ¿Para qué querrá volver al PSOE si decía que iba a estar muy bien en el grupo Meisto, no? Toca hablar ahora de la batería de preguntas que va a plantear Vox, que es acusación en el caso de Begoña, como ya sabréis. Vox lanza una batería de preguntas tras la información del debate sobre el podcast de Begoña Gómez. El partido de Abascal quiere saber, entre otras cosas, si la Corporación del Ente Público recibe instrucciones de la Secretaría de Estado de Comunicación para grabar ese programa. El debate público este lunes es una información que revelaba que, cuando Pedro Sánchez llevaba solo dos meses como presidente, el área de seguridad del Palacio de la Moncloa cerró durante varias horas una planta de estudios de Radio Nacional para que la mujer del presidente grabara un podcast sobre captación de fondos, una grabación que usó después para pedir la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Vox se ha hecho eco de esta información y ha registrado en el Congreso varias preguntas dirigidas a la Corporación de Radio Televisión Española. El partido de Abascal quiere saber cómo justifica la Corporación de Radio Televisión Española esa entrevista a la mujer de Sánchez y el uso de las instalaciones de Radio Nacional de España para ese fin. Recordad que veíamos el otro día que se quejaron los empleados de que ese día no pudieron trabajar porque sin que les avisaran la señora primera dama, la nueva Collares de este país, ya no existe la primera dama, estoy haciendo un paralelismo por no llamarla de otra manera, ¿no? Con figuras así que han hecho también cosas parecidas. pues se fue allí, decidió paralizar todo el trabajo que había para ese día en la planta y se puso a grabar un podcast ridículo que no aportaba demasiada información y perjudicó a todos los trabajadores que ese día no pudieron hacer nada. En declaraciones a este periódico, el diputado Manuel Mariscal, portavoz de Vox en la Comisión de Control a Radio Televisión Española, señaló que se trata de un ejemplo más de uso caprichoso del ente público por parte de Sánchez. En otro orden de cosas, Begoña, el hermano de Sánchez y Coldo, los casos bajo tutela de la directora de la Guardia Civil nombrada por Marlas K. Recordad que la UCO es la unidad central operativa que se encarga de recabar información para facilitarse a los juzgados y que parece ser que eso les molesta que investiguen, que trabajen y quieren asaltarlo con un nuevo nombramiento para tenerlo todo atado y que dejen de nutrir a los jueces de información. Cinco cambios al frente de la Guardia Civil. Mercedes González toma las riendas del Instituto Armado en sustitución de Leonardo Marcos, quien habría presentado su renuncia ante Marlaska por motivos personales. La nueva directora toma las riendas de la institución en un momento en el que los uniformados lideran algunas de las investigaciones más complejas, los llamados Caso Begoña, Caso Coldo y Caso Hermano de Sánchez. Bueno, yo todo eso lo uniría en una única trama llamada Trama Moncloa o Trama Pedro Sánchez porque hay un nexo común entre las tres tramas y es la figura del señor que está ocupando la Moncloa. Uno es el hermano, el otro es la mujer, y los otros cargos que ha nombrado él, con lo cual el superjefe, pues yo tengo muy claro quién es. Los tres primeros que han en manos de la UCO de la Guardia Civil, el que está desencadenando un mayor caos, una mayor crisis política, es el que afecta a Begoña Gómez. Los agentes especializados a petición del juez peinado siguen el rastro de las adjudicaciones públicas a barravés, que como veíamos antes renueva curso. Se trata de un caso con numerosas aristas desde la cátedra en la Complutense de la esposa hasta sus vínculos con Globalia y el entonces CEO Javier Hidalgo, un procedimiento en el que el comisionista Víctor Daldama ocupa un papel destacado. Desde Moncloa sostienen que todo el caso judicial se sostiene gracias a la afinidad del sindicato denunciante de manos limpias con el juez peinado y medios de ultraderecha. Bueno, pues todavía no han dicho que es un bulo, que es una mentira o que está mal. Lo que sí que han hecho es emplear a la Fiscalía como defensa de Begoña, tocarle las narices al juez y crear una ley de medios para tener a la ciudadanía desinformada y de paso vulnerar el artículo 20 de la Constitución. El PSOE se negó a regular el papel de Begoña al negociar consumar su plan de acción por la democracia. N o no, el PSOE se negó al negociar consumar su plan de acción por la democracia. A ver, vamos a poner negro sobre blanco. Sumar es un Frankenstein creado por el PSOE encargado a Yolanda Díaz porque se les iba de control a veces Podemos. Que Sumar va a firmar todo lo que le ponga el PSOE delante lo tengo más claro que el agua. No me cabe la menor duda. Como tampoco me cabe la menor duda de que cuando Yolanda Díaz deje de serle útil a Pedro Sánchez ya os diré yo dónde va a acabar la fasionaria. Según fuentes gubernamentales los socialistas desecharon por completo esta posibilidad pese a que algunos socios de la coalición pidieron reglar la actividad de los familiares directos del presidente para evitar que los jueces hicieran política. No están haciendo política pero bueno. Cabe recordar que el PNV ya expetó a Sánchez cuando compareció que hay cosas que hay cosas que no se deben hacer aunque no las prohíba la ley. Un torpedo a la línea de defensa de Begoña Gómez. A veces se les olvida que Junts y el PNV son de derecha. Y bueno evidentemente la derecha siempre está a favor de descentralizar y del estado reducido no de delimitar libertades. Las fuentes consultadas en el ejecutivo explican que regular el papel de los cónyuges de los jefes del gobierno es muy complicado. Ya pero el tema no es que Begoña no pueda llevar a cabo actividad profesional. No ese es el punto. La cuestión aquí es si Begoña se valió de los contactos de su marido o del rol de ser la mujer de quien era para conseguir la cátedra. Recordemos que el vice-rector decía que Goyache le dijo hay que crearle una cátedra a la mujer del presidente o por ejemplo si les prometió algo a los del grupo Globalia que financiaban su actividad a través de Guacalúa como por ejemplo que recibiera más dinero de la SEPI. Entonces eso es el punto. No es si claro que puede trabajar y podría ser como si quiere ponerse a sexar pollos o a ser funambulista. El punto es que se ha valido de su posición que es lo que habrá que evaluar ahora y por eso se le investiga por tráfico de influencias por ser la mujer de y por un posible delito de corrupción en los negocios. Si nadie habla de que pueda o no pueda trabajar. Continuando con la noticia lo cierto es que dicho marco normativo podría evitar situaciones como la que está viviendo el matrimonio Sánchez Gómez. España carece de regulación que establezca los límites de actuación. De hecho recuerdo que hasta 11 ministerios se involucraron en la actividad empresarial de Begoña Gómez que es que empleaban los poderes públicos para beneficiar a la susodicha. Juristas cuestionan la reforma del código penal la es farfolla para ocultar la medida de financiación de medios. El plan de bueno escribe Gemahuesca para Voz Populi el plan de acción de Moncloa con la prensa genera recelos entre juristas y catedráticos que no solo dudan de la efectividad de las medidas sino de la intención de las mismas que no es otra que controlar la financiación de los medios. Esto vamos a explicarlo fácilmente. Imaginad que yo monto un digital que se llama Lince News y que consigo que me financien una serie de empresas que se anuncien en mis medios o consigo capital que venga gente y diga voy a financiar tu proyecto porque me interesa cómo comentas las noticias y quiero que puedas permitirte contratar un periodista de investigación un redactor etc. Y empiezo a dar noticias que molestan al gobierno. Vale, pues con esta ley en vigor podrían decir a ver ¿cómo se está financiando usted? A usted le patrocinan se anuncian Coca-Cola Pepsi y McDonald's y además recibe financiación de aquí. Vale, pues mañana vamos a mandar unas cuantas inspecciones de trabajo a la fábrica de Coca-Cola vamos a hacer también una inspección de Hacienda a la de Pepsi y vamos a verificar que tengan regla a los papeles estos señores que te están donando dinero porque quieren participar de tu proyecto y empiezan a buscarle las cosquillas a tus inversores. Los inversores dicen no, no, yo no quiero líos retiramos la financiación a Lince News y a Bastard básicamente eso es lo que quieren hacer por supuesto el tema de la publicidad institucional te exigirán que tus objetivos estén alineados con los de la Agenda 2030 y todo eso eso ya se cuenta con ello pero hay medios que pueden vivir sin publicidad institucional y sin ayudas es factible y es viable entonces lo que harán será ir a buscarle las cosquillas a los que financian y eso es lo que yo creo que quiere saber el gobierno Bueno, voces expertas consultadas por Voz Populi explican que el bautizado como plan de acción por la democracia bueno, plan de acción por volver a la dictadura lo llamaría yo es ambiguo por cuanto se apunta a una reforma integral del código penal plantean reformar el código penal pero no en el sentido esto va a restringir la libertad de expresión bueno, era obvio que era lo que había detrás vamos a ver la sentencia gracias a Vox la verdad que buen trabajo el equipo jurídico de Vox por haber frenado a Madrid Central después vamos a hablar de cuánto dinero ha recaudado Carmeida lo vamos a llamar así porque es igual que su predecesora y finalmente el Ayuntamiento de Madrid no anulará las multas voces expertas consultadas por Voz Populi explican que el bautizado como plan de acción ay no, perdón disculpad pueden circular coches sin etiquetas siguen multando las cámaras dudas en el adiós de Madrid Central la sentencia de la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo no deja lugar a dudas los tribunales se han vuelto a tumbar por segunda vez las zonas de bajas emisiones de Madrid ambas sentencias hacen referencia a la falta de un estudio sobre las consecuencias económicas de su implantación la sentencia considera que particulares trabajadores autónomos y negocios de la capital han sido perjudicados de gravedad sin que nadie haya realizado un estudio previo sobre las prohibiciones del uso que han afectado millones de coches los parkings se han lucrado con todo esto alguien sabrá quién es el que ha hecho la mayor yo no voy a decirlo buscad quién ha hecho la mayor parte de parkings de Madrid sobre todo desde que está Almeida que ha sido el máximo beneficiado que por cierto tiene una muy buena relación con el alcalde y decir también que se ha contaminado lo mismo porque los vehículos tienen que dar un rodeo tienen que dar un rodeo y al final se contamina igual o puede que más se crea más atascos más colas y has perjudicado a los que menos tienen porque el que anda bien de dineritos el que tiene dinerín pues se puede comprar un Tesla de 30.000 euros y el que no pues va en bici o en el metro para que le roben la cartera o llevarse una apuñalada daños y perjuicios en estos momentos los efectos podrían llegar a pedir una compensación por daños sufridos hay comercios que han tenido que cerrar y muchos particulares y empresas han mandado sus coches al desagüe el ayuntamiento de Madrid ha impuesto más de 1,7 millones de multas por acceder a las zonas de bajas emisiones y aquí tenemos a la vila limaña que tiene engañados a los madrileños fingiendo que es de derecha cuando es más rojo bueno es una sandía verde por fuera y rojo por dentro porque lo que vende como ecologismo no es sino socialismo intervenir en en la propiedad privada como es un coche de los ciudadanos la asociación automovilistas europeos asociados pedirá al alcalde de Madrid Zalmeida la inmediata paralización en la tramitación de las multas impuestas por acceder a las zonas de bajas emisiones en total habrían recaudado 330 millones de euros a los madrileños con las multas recuerda que al aprobar la ordenanza de movilidad no se tuvo en cuenta la verdadera dimensión económica y social de la medida y por ello no cumplía con el principio de proporcionalidad muy aparte que es una política para perjudicar a los más desfavorecidos el ayuntamiento de Madrid no anulará las multas impuestas al no ser firme la sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid o sea que Almeida RQR con esquilmar a los ciudadanos e imponer la agenda 2030 como buen pepero que pepea el delegado de urbanismo medio ambiente y movilidad Borja Caravante es que te tienes que reír porque es que encima lo de que se llaman Borja Mario que se llaman Cayetano al final es verdad encima Borja Caravante ha afirmado que las zonas de bajas emisiones que han sido anuladas en la sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid siguen vigentes al no ser todavía firme no se anularán las multas en base a la jurisprudencia y el ayuntamiento estudia un posible recurso de casación es decir que van a continuar con su agenda de destrucción y no van a cambiar nada el gobierno con menos apoyos presenta el mayor plan de involución democrática se trata de un totum revolutum de hasta siete reformas legislativas que suponen un retroceso en libertades y de derechos fundamentales y un ataque indiscriminado contra la prensa martes 17 de septiembre por la mañana el gobierno presentó un plan en el que pretende reformar siete leyes cuatro de ellas de carácter orgánico y aprobar una octava aún teniendo únicamente 147 diputados por la tarde Junts propinó al ejecutivo la derrota parlamentaria número 35 los ministros Bolaños y Urtasum presentaron este martes el Alimón el plan de acción Al Alimón perdón el plan de acción por la democracia es decir el plan de asalto contra la democracia con el que Sánchez amenazó nada más volver de su retiro entre comillas de cinco días su particular respuesta al caso Begoña en definitiva un programa que hará saltar ya mismo las alarmas en la Unión Europea de no ser que bueno en el vídeo que hice yo ayer ya dije que habrá medios que dirán que la Unión Europea nos protegerá y nos salvará realmente esto viene de Europa y el reglamento permitía hacer lo que van a hacer o incluso ir más allá hay un reglamento de la Unión Europea votado también por cierto por el Partido Popular precisamente para atacar a los medios de comunicación y cercenar la libertad de expresión pero bueno ya os avisé de que esto iba a ocurrir sin querer hacer un desprecio a Ana Martín que escriba aquí para el debate probablemente pues simplemente sea la información con la que cuenta ayer estuvimos comentando en mi otro canal en CTV Política Noticias que es lo que recogía el reglamento y vaya que esto viene de Europa que no es que Europa nos va a salvar ya avisé de que esto iba a pasar nada más allá de los titulares grandilocuentes y de un horizonte temporal de tres años que se da el ejecutivo para llevarlo a cabo el gobierno más precario el que con la de ayer lleva 35 derrotas necesita una argamasa para la mayoría de investidura yo dudo que el consejo de ministros podrá desarrollar lo que quieran no se lo van a votar Junts y el PNV no por nada no porque no no puedan llegar a ser serviciales a Sánchez o porque su voluntad no se pueda comprar sino porque saben que con otro gobierno podrían censurar publicaciones independentistas o meter mano en TV3 o en la TV etcétera con lo cual no creo que lo aprueben los buscas de Hezbollah abrimos el bloque de política internacional que estallaron llevaban explosivos según The New York Times más de 2.000 terroristas de Hezbollah resultaron heridos al estallar sus buscas el dispositivo que utiliza la organización para comunicarse fuentes citadas por el diario estadounidense apunta a que Hezbollah encargó a la empresa T1SA Golzapolo unos 3.000 aparatos que habrían sido manipulados antes de llegar a Líbano Siria o incluso Irán los funcionarios citados por el diario señalan que se implantaron pequeñas cantidades de explosivo este martes los buscas recibieron un mensaje a las 15.30 que simulaba proceder de la cúpula de Hezbollah pero que en realidad servía para activar los explosivos ¿quién fabricó los buscas? bueno una empresa europea que teóricamente habría sido contratada por bueno que fabricaba para la empresa T1SA Golzapolo que estaría en Hungría eso es lo que sabemos hasta ahora el gobierno ningune a Borrell con tal de ensalzar el nombramiento de Teresa Rivera en Bruselas Viral Agrí asegura que nunca antes un español había tenido un puesto tan alto en la Unión Europea cuando Borrell es ahora mismo el máximo responsable de la diplomacia europea Borrell el que dijo que había que entenderse con los talibán Borrell el que blanquea el régimen sandinista de Nicaragua me escribe aquí Eduardo de Rivas para el medio el debate Teresa Rivera ha sido elegida por Ursula von der Charen para ser una de las vicepresidentas de la próxima comisión europea bueno la bruja verías ya sabéis que hace todo lo que le pide Sánchez vaya usted a saber por qué bueno porque es su peón a fin de cuentas Sánchez tiene muchos jefes y uno de ellos es von der Charen a falta de ser aprobada por el parlamento también estará al cargo de la cartera de competencia y controlará las empresas de la Unión durante los próximos cinco años que pintará un ente supranacional controlando empresas me lo podréis explicar a mí alguno no lo entiendo yo de verdad esto de la Unión Europea un ente que nos quita soberanía un ente elefantiásico que es un cementerio de dinosaurios políticos como Teresa Rivera o como Borrell o como la von der Charen con sueldos multimillonarios la verdad que parásitos todos ellos además algunos vendidos a terceros países como en el Qatargate de verdad que asco logro que el gobierno ha querido ensalzar o más sin tener en cuenta a los representantes españoles que están en Bruselas y la alegría comenzó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros indicando su alegría orgullo y satisfacción también decir que Pilar Alegría no destaca tampoco por su lucidez mental ni por su agilidad mental ni por nada relacionado con inteligencia no es por nada es que basta escucharla para darse cuenta de que no es el relámpago más brillante en una noche oscura desde luego que no lo es el nombramiento de Rivera puede que sea como indicó Alegría una magnífica noticia para España lo dudo pero la portada del gobierno se olvida de Josep Borrell el cargo que ostenta Borrell si es el mayor que ha ocupado ningún español en otro orden de cosas el PP tratará de frenar la elección de Rivera por conflicto de intereses vale pues que los del PP le pregunten a su jefa porque recuerdo que Von der Scharen es de los populares europeos que a que acuerdo ha llegado con los socialistas para que sea nombrada Teresa Rivera que nos lo aclaren ya que les gusta preguntar pero el problema ¿sabéis cuál es? que no no es que les guste preguntar es que les gusta jugar a que se hacen oposición a que se manifiestan contra el PSOE pero luego se reparten la comisión de investigación se reparten a mesa al Congreso las comisiones de investigación perdón en plural se reparten en el Consejo General del Perjudicial le regalan el Tribunal de Cuentas el Tribunal Constitucional en Bruselas votan lo mismo reforman juntos la Constitución con lo cual puro teatrillo ¿no? aquí pues ahora de repente enseñan un poco los dientes pero ya sabemos que van con guante blanco el PP pondrá todo su empeño cuanto lo dudo señores de voz populi entorpedear el nombramiento de Teresa Rivera y no solo porque los populares consideren que una mala que fue una mala ministra para España y no puede ser una buena comisaria también porque atisban un probable conflicto de intereses entre la posición que podría ostentar en el organigrama de Ursula von der Charen y el que ocupa su marido Mariano Baciga Lupo como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que es un viejo conocido nuestro porque ya hemos hablado más de una vez de él en cualquier caso será la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo quien dirimirá cualquier incompatibilidad o conflicto de intereses con el cargo será el primero de los exámenes al que será sometida la actual vicepresidenta tercera ministra para la transición energética adelanto que esto es un brindis al sol y que va a ocupar el cargo igual que lo ocupó Nadia Calviño en el Banco Europeo de Inversiones que también decían que no y al final fue que sí y ahí sí que había más conflictos de intereses porque no solo estaba metido el marido de la Calviño sino también el hijo y bueno investigad quién es el padre de la Calviño y sus vínculos con la televisión y con el PSOE y bueno ya digo 300 familias controlan España la delegación española del PP en Bruselas recuerda que fue un conflicto de intereses lo que provocó que en 2019 cuando von der Charen preparaba su primer colegio de comisarios el freno a dos de los aspirantes ya pero en aquel entonces von der Charen no necesitaba el apoyo de los socialdemócratas para seguir mangoneando y aquí antes de que se acabara el recuento de las elecciones europeas ya anunció que había llegado un acuerdo entre populares y socialdemócratas para controlar todo juntos el plan de Draghi y Farca será más vodka para una Unión Europea alcohólica el informe realiza un diagnóstico acertado la Unión Europea está ahogada en alcohol impuestos burocracia pero la receta del gasto más vodka es errónea el documento sobre el futuro de la competitividad de Europa presentado por Draghi esta semana es como la serie Lost largo inicialmente apasionante y con un final horrible el plan de Draghi ha sido recibido por la mayoría de los medios financieros con entusiasmo y sin embargo es la receta del estancamiento secular tras el fracaso sin paliativos del plan de crecimiento y empleo del innombrable el plan Juncker y de la Trott Next Generation bueno ya recordáis que aquí el dinero se lo dieron al Pertel vehículo eléctrico es decir Everdrola Seat y Volkswagen no a los españoles pero la deuda la vamos a pagar los españoles el diagnóstico de Draghi toma la foto fija de donde están los Estados Unidos y China y asume que el problema de Europa ha sido de poco gasto todo lo contrario en fin mismas recetas que nos han traído hasta esta situación el informe de Draghi mira a Estados Unidos y China Estados Unidos y China no son líderes por su planificación central ni por gastar mucho sino por premiar el éxito y dejar que la destrucción creativa y el emprendimiento creen riqueza el documento de acción diagnóstico impecable la Unión Europea está ahogada en la regulación los impuestos la descoordinación y los desincentivos sin embargo Draghi parece el médico que recibe un paciente alcohólico y cirrótico y tras un diagnóstico certero le receta siete bozcas al día la solución planificación central toma ya Draghi sabe perfectamente que en Texas no tienen la misma política económica ni fiscal que en Michigan pero le da igual asume que centralizar es bueno grave error asumir que mayor centralización y un aumento gigante y urgente de capital público y privado centrado en las grandes empresas van a hacer que se invierta mejor mirad esto saben perfectamente que no funciona pero es para pagarle a sus amos ya está que son los que han puesto la pasta para financiar estos partidos muy fácil de entender de hecho luego vamos a hablar de BlackRock después de esta los grandes gestores europeos se reían del avance de las tecnológicas norteamericanas cuando eran pequeñas el presidente de una gran empresa de telefonía europea se refería a ellos como chavalines en vaqueros que no saben de nada bueno mirad ahora si sabían o no el gobierno autoriza la entrada de BlackRock en Naturry y recordaros que BlackRock es el mayor fondo de inversión que se dedica a promover la agenda 2030 el guoquismo y la destrucción de occidente el consejo de ministros ha dado luz verde a la entrada de la empresa BlackRock en el accionariado de la energética Naturry os recuerdo también que BlackRock controla buena parte del capital de Mediaset y a tres medias es decir las dos principales gigantes de medios de este país la empresa estadounidense dirigida por Larry Fink ha sido propietaria del 20,6 de Naturry donde además tiene dos puestos del consejo y en enero compró la gestora de fondos Jeep de esta manera esta operación convierte a BlackRock en el mayor propietario de energéticas de España con presencia en Iberdrola Enagas Redeya Solaria y Resol es decir que los que defienden que hay que decrecer reducir la población y que los europeos no tengamos hijos controlan las empresas energéticas de nuestro país que puede salir mal el ministro de economía apunta a que esta adquisición mantiene las garantías sobre empresas que son estratégicas ya 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 sí sí claro porque el PSOE nunca nos ha mentido no obstante establece una serie de compromisos en primer lugar establece la obligación de apoyar la inversión de la sociedad en proyectos vinculados a la transición energética como si no quisiera los de BlackRock apoyar todas las porquerías de cambiar el mix energético y finalmente última noticia del podcast de hoy la AIREF advierte de que el control de la deuda exigirá un ajuste de 50.000 millones de euros su presidenta Cristina Herrero cree que España tiene que reformar su actual ley de estabilidad presupuestaria la presidenta de la AIREF Cristina Herrero explicó este martes ante el Consejo General de Economistas y el director de FDA que el control de la deuda española exigirá un ajuste a expensas de medidas adicionales que podría estar en torno del 0,43% del PIB de modo anual en un plan fiscal estructural de 7 años lo que aproximadamente equivale a cerca de 50.000 millones de euros según los datos del Banco de España la deuda pública registró un crecimiento del 3,8% en términos interanuales y la deuda de la seguridad social registró un saldo también preliminar de 116.000 millones de euros que no sé si os hacéis cargo de la barbaridad de dinero que es ya os lo puedo resumir que o bien suben los impuestos o bien recortan en las pensiones o en algún lado porque es insostenible no se lo que harán probablemente meternos otra cuchillada fiscal ya lo veremos nada bueno puede salir de ahí pero es verdad que la deuda son impuestos a futuro y que ahora toca pagar la fiesta del gasto público de Pedro Sánchez uff hoy récord de noticias lo del día de hoy ha sido de locos no sé qué ha pasado hoy si se han vuelto locos los redactores si se han puesto de acuerdo los políticos se han echado la manta a la cabeza y se han puesto ahí a hacer locuras pero bueno estas han sido las noticias de hoy aquí las hemos comentado y muchísimas gracias a todos por verme